La directora de Cigna Lab, Rosana Reguillo, ha generado una gran controversia al utilizar el término provinciana para referirse a Claudia Seinbaum, actual jefa de gobierno de la Ciudad de México. Reguillo criticó el enfoque de Seinbaum al quejarse de que la capital sea el centro de atención y de las marchas que reclaman asuntos nacionales. Sus declaraciones, realizadas en 2020, han generado una amplia gama de reacciones en las redes sociales, evidenciando las diferencias políticas y generando un debate acalorado. La postura crítica y el apoyo constante de Reguillo hacia la oposición, así como su desaprobación hacia el gobierno del presidente López Obrador, han generado cuestionamientos sobre su neutralidad y su participación en procesos democráticos, como el filtrado de preguntas para el próximo debate presidencial.